Buenas tardes a todos. Hoy quiero tocar un tema que por su sencillez y simplicidad parece no tener importancia, pero que se constituye en un tema delicado cuando no se ejecuta de la manera adecuada. Me refiero a la fijación de las ondas unetrales, básicamente las ondas de foley en pacientes a quienes por sus necesidades puntuales requieren una sonda para poder eliminar su orina. Normalmente no se enseña en las facultades de enfermería o de medicina la manera correcta de fijar la sonda y lo usual es que esta sea fijada de forma brusca en el muslo, en la parte superior de la pierna, produciendo una tracción innecesaria de la uretra con el consecuente trauma de la misma, olvidando que el movimiento de la pierna hace que la tracción que se ejerce sobre la sonda produzca traumas microscópicos a nivel de uretra, de próstata y de lejiga, con las consecuencias que esto deja, las inmediatas, el sangrado y a largo plazo las estrechez de uretra. Entonces en este video vamos a dar de forma ejemplar la demostración de como es la forma en que no se debe fijar la sonda, la forma incorrecta en el muslo y finalmente la forma correcta que es en el abdomen sin tracción, de manera libre, suave, para que la sonda así mismo permita la salida de la orina sin tromas posteriores para el paciente. Entonces veamos a continuación estos videos. Esta es la manera que no se debe fijar una sonda, nunca se debe fijar ni a la pierna, porque el movimiento de la pierna no piden sonda fijada, eso no se debe fijar. No se debe fijar así jamás. Entonces la forma correcta de fijar una sonda es haciéndole una horquilla en la salida del pene y levantándola. Este paciente está en un posoperatorio inmediato de una prostatectomía, podemos ver que la desligación está bastante clara. Entonces se veía siempre con dos bandas levantadas en la piel para que se pueda movilizar, de tal forma que se movilice y al movilizarse no haya trama de uretra. Así es como se veía correctamente una sonda. Nunca se veía al muslo, porque con el movimiento de la pierna, entonces la sonda se traumatiza la uretra. Siempre se veía es al abdomen, que es un punto fijo. Entonces ella baja aquí y descansa en su colector de un punto fijo. Todo está claro, ¿no? Este paciente lo tenemos con desligación, porque le acabamos de hacer una cirugía de próstata. Entonces podemos ver la desligación acá. Un goteo lento, o sea que está muy clara la desligación.